Nada más americano que la bandera colorada Azulada, estrella, tarde, seis líneas borradas Nada más americano que la bandera Adequada pa' vivir hasta mañana Yo, hello, would you give me the telephone Oh my god, this shit is never good enough Queja que la vieja puse sin mirar alrededor Do it, do it, oh, you overdid it Excesivo el resultado en este pueblo americano Contexto, detesto el pretexto opuesto Todos se ofenden, estilo americano Nada más americano que un mercero manejado Al lado de las demás películas, todo vendado Nada más americano que el peticio de mujeres Paseñas y empoderadas No, 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 no Es puramente americano